La historia siempre se repite, primero como tragedia y luego como farsa. Esta frase no es mía, la escribió Carlos Marx para definir la sucesión de acontecimientos políticos y su lectura en cada momento. Me he acordado de esta frase a colación de los últimos días de la política española y la decisión adoptada por el presidente Pedro Sánchez tras cinco días de reflexión que a todos se nos hicieron muy largos. Tras escuchar sus explicaciones me quedo con la conclusión de que el jefe del gobierno y líder del PSOE necesitaba algo así como un baño de masas y un acto de fidelidad total a cargo de los suyos, algo que él ha definido de un modo algo exagerado como la reacción de la ciudadanía. Hay mucha sobreactuación en todo este proceso, desde su mismo inicio, porque el asunto tomado como referencia, la investigación incipiente contra su esposa, Begoña Gómez, carece de enjundia para provocar una catarsis total sobre el panorama mediático y judicial de todo un país. Sigue sin quedarme claro qué pretende el presidente del gobierno con el proceso que, según se intuye, pretende abrir desde ayer. ¿Quién tiene que señalar la diferencia entre opinión y difamación? ¿Entre periodismo y cacería? Esta es una tarea colectiva de toda una sociedad. No pertenece en exclusiva a un gobierno ni a un partido político y debe proteger a todos los ciudadanos, no solo los que ocupan posiciones de poder o relevancia. Pedro Sánchez se sitúa el primero de la fila en la relación de víctimas de la desinformación y esto, por principio, les confieso que me parece mal. Por dos motivos. El primero, porque las personas con poder no deben presentarse a sí mismas como víctimas. Esta es una cuestión de decoro, incluso. Segundo, porque el propio Sánchez ha jugado la crispación cuando le ha interesado, algo que todos hemos entendido como normal, porque la política también es eso, fricción y combate, un deporte de contacto. El Pedro Sánchez que dimitió como diputado en 2016 para no votar contra su partido o el que convocó elecciones tras el varapalo de las pasadas autonómicas, actuó con sentido trágico, pero también con grandeza política. Lo que hemos visto durante esta semana respondería más al género de la parodia.